Y ahora en Para Todos a 2 estrenamos una nueva sección. La vamos a dedicar a las grandes cuestiones que plantea el medio ambiente y para ello contamos con el divulgador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Fernando Valladares. Va a empezar hablándonos del Antropoceno, la era del cambio que está causando el ser humano en el planeta Tierra. Vivimos en la Tierra como auténticos extraterrestres. De hecho, nos proponemos conquistar Marte como una huida hacia adelante de los problemas ecológicos que causamos en nuestro propio planeta Tierra. Nuestro objetivo no puede ser mejorar indefinidamente el bienestar de la humanidad, por importante que esto nos pueda aparecer, sino asegurar un funcionamiento sostenible del planeta, algo que es imprescindible para nuestra existencia. El Premio Nobel de Química Paul Krutzen utilizó el término antropoceno en el año 2000 para referirse a la era del ser humano. El término no está completamente aceptado, pero todos los científicos lo utilizamos para hacer alusión al efecto indudable de la especie humana sobre el funcionamiento del planeta Tierra. Estamos en la fila 1 del Antropoceno, en pleno centro de actividades humanas que se han ido incrementando en las últimas décadas. Tenemos trenes, autopistas, infraestructuras, pero sobre todo tenemos un paisaje profundamente transformado. La confluencia de los ríos en Manzanares y Jarama ha sido el origen de una gran cantidad de los materiales que han dado lugar, por ejemplo, a la gran ciudad de Madrid. Hemos transformado profundamente la estructura, la geomorfología, la cuenca que ha llevado durante miles de años estos ríos y todos los materiales que en ellos se encuentran. La movilización de arena que hacemos tan rápidamente en realidad es el final de un proceso que a la tierra, a los ríos, les lleva miles o millones de años. Transformamos el paisaje y nos quedamos con una parte que nos sirve para construir edificios y grandes infraestructuras, pero la hacemos a una velocidad mucho mayor de la que se repone de forma natural. Hemos superado a la naturaleza en nuestra capacidad de movilizar sedimentos. Para construir una casa de tamaño medio, por ejemplo, necesitamos 200 toneladas de arena. Para un kilómetro de autopista, 30.000. Y para construir lo que se realiza en todo un año, necesitamos 60.000 millones de toneladas de arena. Estos números gigantes no pueden ser aportados a tiempo real por la naturaleza, de hecho consumimos el doble de arena de la que todos los ríos del planeta juntos aportan cada día. Después del agua, el cemento es la principal sustancia que emplea la humanidad. Cada día consumimos el cemento y producimos el cemento capaz de rellenar la presa de las tres gargantas de China, la presa más grande del mundo. Hablar de antropoceno es también hablar de desarrollo tecnológico y de todos los impactos asociados a ese desarrollo. Pero sobre todo es hablar de límites, de los conocidos como límites planetarios. ¿Qué son esos límites planetarios? Son unos valores de unas variables claves para el funcionamiento del planeta. Unos límites que si los rebasamos es nuestra propia seguridad la que está en riesgo. Hablamos del ozono estratosférico, hablamos del clima, hablamos de las especies que hay ahí fuera. Si el cemento fuera un país, sería el tercer país más grande en cuanto a emisiones de carbono después de China y de Estados Unidos. Con el cemento hacemos cosas colosales y grandiosas, pero también sofocamos el fondo de los ríos y le ponemos a muchos ecosistemas una segunda piel dura como una roca. Al perder especies, y lo hacemos del orden de 200 cada día, dejamos unos ecosistemas debilitados, disfuncionales, que dejan de hacer los servicios que tanto necesitamos para nuestra propia supervivencia. No tenemos un problema de escasez de recursos, tenemos un problema de exceso de ambiciones, de expectativas. Nuestro desarrollo tiene que encajarse dentro de los límites planetarios y para ello tenemos que ser conscientes de una nueva relación con el planeta. El mensaje del antropoceno es que debemos desarrollar una vida digna y plena para todos los seres humanos, pero protegiendo los ecosistemas que hacen posible toda la vida, incluyendo la nuestra, que es una de las más frágiles. ¡Suscríbete al canal!